Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol. Bienvenidos a mi jardín. Bueno, hoy quiero realizar con ustedes unas macetitas de unicornio con estas botellas de cloro. Hace poquito, platicando con una amiga, ella me dio esta idea de realizar unas macetitas de unicornio. Bueno, la verdad a mí me pareció una muy buena idea y ahorita las quiero recrear con ustedes. Espero que se queden hasta el final de este video para que vean cómo nos quedan estas macetitas. Y bueno, para no hacer el video tan largo, vamos a comenzar. Bueno, voy a tratar de hacer esta maceta lo más sencillo que se pueda. También lo más rápido que se pueda para no entretenerlos mucho aquí. Y bueno, voy a estar utilizando esta parte. Vamos a estar utilizando la espalda, por decirlo de alguna manera. Y yo, como referencia, voy a tomar esta línea. Miren, ¿verdad? Esta línea. Esta línea que ven aquí la voy a tomar. Igual, si su botellita, o bueno, si ustedes también recrean esta macetita, pues pueden guiarse por las líneas que tienen las botellitas. A mí me funciona mucho guiarme por esas líneas. Por aquí en medio también pasa una línea. Entonces también voy a tomar en cuenta esa línea para guiarme. ¿Ok? Ahora aquí en medio voy a poner una florecita. Por aquí les voy a estar dejando igual la plantilla, o bueno, no la plantilla, sino la imagen de la que yo me estoy guiando. La verdad no sé si se alcanza a ver en el celular la florecita que le hice, pero miren, quedó en medio, en medio. Yo lo que voy a hacer es que se las voy a pintar, pero si ustedes quieren hacerle unas florecitas de foamy o igual con pedacitos de botella, pues también lo pueden hacer. Yo, porque pues a mí me gusta complicarme la vida, no sé crean. Bueno, a mí porque me gusta pintar y dibujar, pues por eso yo se las hago así. Pero si ustedes quieren ponerle, no sé, florecitas con foamy o con otro material, pues lo pueden hacer. Le voy a poner estas florecitas a los lados, que son unas flores como más pequeñitas. Tiene que quedar más o menos como una tipo tiara, o sea que tiene que ser como un tipo arco. Miren, nada más le hice estas cinco florecitas, no sé si así se alcance a ver bien en el celular. Ahora voy a ponerle unas hojitas, para que no se vean tan pelonas las florecitas. Bueno, miren, ya le hice la coronita de nuestro unicornio. Ahora en esta parte le voy a hacer las orejitas, ¿ok? En estos espacios que me quedaron aquí libres. Mi botella tiene estas como líneas, hendiduras, entonces yo me estoy guiando con esas hendiduras para hacerle, pues para hacerle los detalles, ¿verdad? Están escuchando música por aquí cerquita, entonces yo espero que no se alcance a escuchar mucho en el video. Le voy a hacer unas orejitas pequeñas. Espero que sí me salgan pequeñas, porque luego me salen bien grandotas. Y como estamos trabajando con lápiz, pues se puede borrar o lo podemos borrar, entonces por ese lado no hay problema. Miren, aquí ya quedó una orejita. Pero también voy a marcar la línea en donde voy a cortar mi orejita. Más o menos por ahí es donde yo voy a cortar y me voy a meter hasta acá, hasta acá arriba. Espero no quede muy grandota. Igual si queda muy grande, pues ya en el proceso lo vamos recortando un poquito. Y así ya no nos queda tan exageradamente grandota la orejita. Pero mientras, pues así lo vamos a dejarle. Y me gustó mucho la idea de realizar esta macetita con esta botella de cloro, porque como ven, esta parte ya es blanca, entonces ya no vamos a tener que pintarla. Espero no me quede muy orejón este unicornio. Creo que no, creo que me quedó bien. Así no va a parecer un burro unicornio. Miren, ahí está más o menos ya quedaron sus orejitas. Igual como les digo, ahorita lo vamos a ir, vamos a estar corrigiendo los detalles más adelantito ya cuando cortemos la botellita. Y miren, ya ahora nada más nos hace falta hacer nuestro cuernito. Y el cuernito se lo vamos a poner por aquí, miren. También nos vamos a guiar por la línea, vamos a hacerlo más o menos en medio. Que nos quede bonito. Yo no quiero hacerle el cuerno muy grande, le voy a hacer un cuerno más o menos cortito. Miren, más o menos así quedó mi pequeño boceto de unicornio. Ahora vamos a ponerle los ojitos. Yo voy a estar utilizando esta parte, miren. Abajito de la florecita, pues igual me voy a estar guiando por esta línea que está en medio. Se lo voy a hacer igual como el de la imagen, ok. Miren, no sé si se alcanza a ver, pero es como un ojito como si estuviera durmiendo. En la imagen se alcanza a ver mejor. Miren, casi no se pudo remarcar por el lápiz, pero por aquí se alcanza a ver un poquito. Miren, ahí está quedando ya nuestra, nuestro unicornio. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar la botella. Vamos a cortar la botellita. Déjenme consigo mi exacto, o exacto. Exacto, creo. No es exacto. Y le voy a hacer un, pues voy a hacerle un agujero. Y ahora sí con la tijera pues lo voy a cortar porque a mí se me hace más fácil. O sí, tengo más precisión si lo corto con la tijera a que sí, por ejemplo, lo corto con el exacto. Miren, esta parte está bien sencilla de cortar. Entonces, pues no batallamos. Ya quedó. Ahora voy a trabajar con los detalles. Pós time, sí. No hay un saludo. Gracias por ver el video. Ahí quedó ya. Yo por acá tengo otra, miren, por acá tengo otra botellita porque como les digo he estado guardando estas botellitas, entonces las tengo, tengo varias, todavía me faltan dos por ahí, pero yo creo que las voy a hacer más adelantito. Ahorita nada más voy a hacer estas porque se las quiero mostrar, pero ya las demás las voy a hacer más adelantito. Yo creo que le voy a regalar una a mi mamá, a ver si también le regalo una a doña Dulce porque luego ella siempre me anda regalando así botecitos. Entonces vamos a cortar rapidito esta botella para seguir con los demás detalles. Bueno, entonces ahora ya quedaron nuestras macetitas. Vamos a hacerle los detalles a una de las macetitas y ya esta la voy a hacer como fuera de cámara. Y bueno, ahorita se las enseño. Todavía no le he hecho los acueritos de drenaje, pero eso se lo hago rapidito ahorita. Primero quiero hacerle como los detallitos. Bueno, vamos a pintarle las flores. Le voy a pintar esta flor que tiene aquí en medio. Yo estoy utilizando estos colores. Pero si ustedes le quieren poner otro color, pues lo pueden hacer. Me está gustando mucho cómo está quedando y este color me encantó. Es como un rosa palo. Bueno, no sé si en otros países conozcan ese color, pero sí es como un color magenta. Es que si les digo rosa palo a lo mejor no me van a entender porque aquí hay un árbol que así se le llama, palo de rosa. No sé si en otros países exista ese árbol, pero sí hay un arbolito aquí que le llaman palo de rosa. Y ese arbolito da unas flores en color rosa, muy parecido a este color. Como ya les he dicho, creo que en otras ocasiones, yo soy de San Luis Potosí y por donde yo vivo hay un lugar que le llaman, o bueno, que se llama Ciudad Valles. Si quieren lo pueden buscar en internet, en Google, lo pueden buscar y ahí les va a aparecer Ciudad Valles. Bueno, en la avenida de ese lugar, de Ciudad Valles, han sembrado esos arbolitos, palos de rosa. Y en primavera se pone hermoso. De hecho, yo por ahí grabé un video, pero no se los mostré. Igual por aquí les voy a dejar algunas imágenes de esas flores que se ven hermosas. Y como les digo, en febrero, no, en marzo, abril aproximadamente, es cuando están los árboles llenos, pero llenos de flores y se ve hermoso. Entonces, bueno, por ahí si lo quieren buscar, pues lo pueden buscar. Bueno, vamos a seguir con la macetita. Las orejitas, o bueno, en esta parte de las orejitas también tiene un poquito de color de rosa. Entonces, le vamos a poner también su color de rosa por acá. ¡Gracias! Miren, ahí quedó ya su florecita y pues sus orejitas pintadas. Ahora, a las otras florecitas que tiene a los lados del color rosita, le vamos a poner un color azul. Bueno, y ahora la otra flor, la florecita que está al final, lo vamos a pintar en color amarillo. ¡Gracias! Miren, ahí quedó. Ya, con sus florecitas. Ya nos hace falta nada más los últimos detallitos en esta macetita. Me encantan estos colores, se ven bien, pero bien bonitos. Están bien bonitos. Bueno, ya, ahora lo que nos falta es hacerle los ojitos, pero se lo voy a hacer al final. Ahora, ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a estar pintando el cuernito. ¿Saben qué se me estaba olvidando ahorita? Se me estaba olvidando pintarle el centro de las macetitas. Digo, el centro de las florecitas. No tengo pintura dorada, pero quiero que los cuernitos sean de color dorado. Pues yo voy a trabajar con lo que tengo a la mano. Y voy a pintarle el cuernito con este esmalte de uñas que me costó como 15 pesos en la tienda. Es un esmalte de uñas bien cubridor. Entonces, vamos a ver qué tal se ve en el cuernito. Si no me gusta, pues lo voy a pintar de amarillo. Pero, sí, se ve bien bonito. Miren, es un esmalte de uñas que tengo ya desde hace mucho tiempo. Yo pensé que no iba a cubrir tan bien, porque a veces estos esmaltes que son así como con brillitos, casi no quieren cubrir. Pero, miren, sí me está cubriendo bien esta macetita. Y está quedando bonita. Nada más que sí hay que trabajar medio rápido, porque como es esmalte de uñas, pues se seca muy rápido. Pero, sí, si no tienen pinturas, pues lo pueden pintar hasta con pinturas de uñas. Es más, esto lo podrían pintar con pinturas de uñas. Miren, ahí quedó. Ahora vamos a hacerle los detalles finales. Ya nada más vamos a remarcar los ojitos y a poner algún que otro detallito por allí y queda listo. Y bueno, ya para terminar vamos a remarcar los ojitos con color negro. Ya quedó los ojitos, ya quedaron los ojitos. Ahora voy a remarcar nada más las florecitas. A esta le voy a remarcar. Si me gusta cómo queda, pues voy a remarcar a los de la otra botellita. Pero si no me gusta muy bien cómo queda, pues entonces no lo vamos a remarcar. ¡Gracias! 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 Bueno, ya para terminar voy a realizar el trasplante. Y por aquí me traje estas plantitas que, bueno, son hecheverias que tengo por ahí muy descuidadas. Pero antes de eso quiero mostrarles cómo quedaron estas dos macetas. Miren qué bonitas quedaron. Yo espero que sí se alcance a ver en el video. Esta fue la que hice con ustedes. O bueno, a la que le hice los detalles primero. Miren, delineé con color negro las orejitas, la florecita y todo eso. Y por acá está este otro, que este hice lo contrario. O bueno, más o menos lo contrario. Porque en el centro le hice algunos detallitos con color blanco y me gustó más. Creo que me gustó más de esta forma que en esta forma. Igual los dos quedaron muy bonitos. También estuve definiendo las orejitas. Y pues el cuernito quedó exactamente igual. No le puse ningún detallito porque no quiero regarla. Quiero que quede así bonito. Me gusta mucho cómo se ve. Entonces, bueno, yo creo que este, este que me gustó más, se lo voy a regalar a mi amiga Dulce. Yo me voy a quedar con este. No es que no me haya gustado, porque sí me encanta cómo se ve. Pero siento que le quedó mejor a, bueno, me quedó mejor este por los detallitos en blanco que le puse. Bueno, ya me traje aquí algunas, miren, estas suculentas que son colgantes. Voy a ver si me caben. Si me caben todas esas para ponérselas. Y también voy a estar poniendo estas echeverias. Bueno, algunas, no todas, porque este, no todas me van a caber. Y bueno, estas echeverias son unas echeverias carnicolor. Están bien bonitas, pero miren la macetita en la que la tengo. Creo que ya nos dimos cuenta de que no van a caber todas las plantitas. Pero, pues, las que quepan, están bien. Bueno, primero voy a sacar a las echeverias. Que miren, esta pobre plantita crece en cualquier parte. Y se pone bonita en cualquier parte. Es una de las echeverias más, pero más resistentes que tengo aquí en mi jardín. También aguanta el sol, aguanta el frío. Si uno la pone en la sombra, igual ella sigue creciendo, se pone bonita. Igual si uno la pone en el sol, ella también se pone muy, pero muy bonita. Y se los voy a poner por acá, miren. Estos sedums me gustan mucho. También aguantan mucho, mucho, mucho el solecito. Entonces son muy resistentes igual. Y se ponen bien bonitos cuando están en el solecito. Digo, ahorita no están tan bonitos porque estaban un poquito, bueno, están deshidratados. De hecho, casi todas mis plantas están deshidratadas. Por tanto sol y porque tampoco quiero ponerles tanta, pues, tanta agua ahorita. Porque pienso que se me van a cocinar. Voy a estar utilizando la tierra de la vez pasada. Porque no he podido conseguir de la tierra que siempre uso. Y no me gusta mucho porque esa tierrita es como muy, no sé. Tiene muchísima, muchísima materia orgánica y no me gusta. Tiene muchísima fibra de coco y no me gusta mucho. Creo que no me van a caber los colgantes. Y miren cómo está quedando por acá. Yo creo que ni siquiera se está alcanzando a ver bien. Pero más o menos ahí está quedando. ¿Ustedes también batallan con el sustrato? ¿O nada más soy yo la que siempre me ando quejando porque me hace falta más tierrita? Porque ya se me acabó la que compré. No sé, es que siento que se me acaba demasiado, demasiado rápido. No termino de transplantar a mis pobres plantitas. Pero bueno, miren, ya quedó ese trasplante. Los voy a poner al solecito porque me gusta mucho cómo se ponen estas echeverias. Cuando están más al solecito, miren. Están bien bonitas. Pues ya desocupamos un poquito esta macetita. Aunque bueno, todavía por aquí tiene algunas echeverias. Por aquí había puesto un cactus, pero no, no funcionó. Miren, se murió el pobrecito. Y pues todavía me quedaron un montón de estas plantitas. Miren, por aquí quedaron estas hojitas que se las voy a estar poniendo por acá. Bueno, no son hojitas, son brácteas. Que así se le llaman a las hojitas que protegen el tallo floral. Me siento bien pro cuando hablo así, pero no, no se crean. Yo no soy tan experta en suculentas. No soy tan experta, pero me defiendo. Me encantaron estas macetitas. Yo creo que me voy a hacer más para sembrar otras plantitas. Quedan bien bonitas, quedan bien lindas, miren. Hasta parecen compradas, ¿a poco no? Y no sé, el tamaño me gusta mucho. Siento que es un tamaño muy, muy bueno. Porque puedo poner plantitas y pues no tengo que transplantarlas a cada rato. Porque sí tienen un buen espacio en la parte de abajo. Bueno, así es como quedaron ya estas macetitas de unicornio. Muchas gracias a mi amiga por haberme dado esta buenísima idea. La verdad es que sí me encantó. Me encantaron cómo quedaron. Me gustan mucho esos colores. Las plantitas también se ven hermosas en estas macetitas. Miren, aunque estas plantitas no están en su mejor momento. Porque las tenía un poquito descuidadas. Pero ya, poco a poquito vamos a ir recuperando esas plantitas. Que tenemos un poquito olvidadas o un poquito descuidadas. Poco a poquito las voy a ir recuperando. Así es como se ve. Y así quedó la otra. Que es exactamente igual. Lo hicimos de la misma forma. Lo único que cambia son algunos detallitos. Mínimos, mínimos detallitos. Pero bueno, miren. Así es como quedó. Y bueno, yo espero que este video lo hayan disfrutado. Espero que no haya quedado muy largo. O bueno, que no quede muy largo. Y bueno, pues si este video les gustó, no olviden regalarme un me gusta. Suscribirse a mi canal si aún no lo hacen. Y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.